Las chicas de la sincronizada actuales campeonas de Europa respondieron al test olímpico a 60 días de iniciarse los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y lo hicieron nada más aterrizar a Barcelona con la medalla de oro del europeo de Eindhoven. Están en Londres 2012 es... Un logro y un honor. Una segunda experiencia inolvidable. Un sueño por conseguir. El sueño que llevo esperando mucho tiempo. Un sueño inolvidable. Un reto muy grande. Muchísimas ganas. El sueño de todo deportista. Una medalla olímpica sería... La culminación de la carrera deportiva. Un sueño. Algo que nunca se olvida. Mi sueño. Un reto merecido. La gran recompensa a todo el trabajo que hemos hecho. Una experiencia. El premio a conseguir. La recompensa al trabajo. Le pediría una foto a... A Rafa Nadal. A Saúl Cravioto. No nos se pasa pala. A mí me gustaría con todos los deportistas españoles que estuviéramos ahí. Yo también con todos... Que nos juntásemos todos los deportistas españoles. Con los medallistas. Usain Bolt. Con Kobe Bryant. ¿Qué manía tienes antes de competir? Centrarte en ti mismo y si escuchas música movidito mejor que otra cosa. Pues yo al contrario, relajadito, un poco de rigi y ya está. Yo tengo una manía que es ponerme las pinzas 50 veces antes de competir para que no se me caigan. Yo necesito un momento de silencio. Manía, el orden. A mí me gusta justo cuando salimos de la UOA ponerme música muy animada para activarme. A mí sobre todo relajarme y visualizar. Un momento de calma. Yo música lenta y tranquilidad. ¿Un libro o una serie de televisión? El alquimista. En el país de la nube blanca. Tan fuerte, tan cerca. Me llevé un libro de derecho con la venia y sin ella. La luz de septiembre. La sombra del viento. Yo siempre viajo con alguna serie como Friends, con películas, pero variadas. El Juego de Tronos. Una promesa si ganas una medalla. Hacer un gran viaje lejos de aquí. Yo volvería a repetir el Camino de Santiago. Un tatuaje. Pues yo prometo disfrutarla con toda mi familia. Tener un momento de relax con la familia. Grandes vacaciones. Gran desconexión. Un tatuaje. Yo las tiro todas al agua y me pongo a llorar, no sé.